¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué edad tenías cuando arrancaste? ¿Cuándo arrancaste? No, bueno no, pero arranqué mucho antes. ¿No? Arranqué en puridad a los 14, 15 años. ¡Ah, bueno! A ver, eso se nace y se trae en la cuna. Mi viejo tuvo el mismo tipo de bebida y yo lo acompañaba a él al diario Acción y un día, entrando a Acción, me encuentro con Luis Valle. Luis Valle murió en el 64, te estoy hablando del año 62. Y me golpeó así en el pecho y me dice, ¿y usted qué hace el sábado? Y yo me asusté, porque yo qué sé qué. Viene conmigo a Fray Ventos y me invitó a hacer una gira con él. Y bueno, quedé vacunado para el resto de la cosecha, porque era un líder imponente, ¿no? Era un tipo de primerísima fila en la condición humana, en el manejo de las personas y de la gente joven. Un gran caudillo con un enorme magnetismo. Y bueno, yo creo que me vacunó ese día. ¿Y cómo está hoy la interna? Está muy linda, porque el partido... ¿Hay ya definidos candidatos todos, además de Talvi? No, está Talvi, por suerte, está Pepe Amorín, está Fernando Amado. O sea, está confirmado. Sí, confirmado. Ballista va a tener su candidato. Hay tiempo, porque... Yo nunca fui a las carreras, pero los que dicen que el pingo que viene es último y se arrima viene mejor... Hay que apostar a eso. Tenemos tiempo hasta fin de año, hasta noviembre, diciembre. Para definir las precandidaturas. Sí, para definir, pero el partido está muy bien. Primero, hay una gran actividad en el partido, que todos los días se reflejan asambleas grandes, importantes. Segundo, hay una buena audiencia. El otro día, Sanguinetti hizo un diálogo por Facebook, y el sábado, y hubo 36.000 visitas. Es una cifra muy interesante para alguien que no domina sus instrumentos. Claro, de otra generación. Es interesante, además, ver al más veterano con los procedimientos de los más jóvenes. Porque, bueno, 36.000 visitas creo que es una buena cifra acá y en el mundo, me parece. En donde sea. ¿Qué fue este movimiento, por ejemplo? Se va a Bordaberri y reaparece Sanguinetti. Que no quiere decir que no estuviera, porque siempre estuvo, nunca dejó la actividad. En una, digamos, en una retaguardia de la reflexión y las ideas. Siempre estuvo. Y aparece en una vanguardia del debate, que yo creo que es muy bueno. Salió como a... A remar. A tirar... No. A remar, que es lo que corresponde a su condición de líder, de conductor. No podemos... Bueno, yo en mi medida, él en la suya, otros en la medida propia. Nadie puede estar ausente de esto. Porque la aparición de Sanguinetti ha significado que el Partido Coronado repunte su nivel y su, digamos así, espíritu. Y esto puede cambiar la ecuación de la elección. Visiblemente, o aparentemente, la elección es entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Ajá. ¿Y qué pasa si el Partido Coronado crece y empieza a terciar en la elección? Tiene que crecer. Mucho. Mucho, mucho. Mucho. Hay que remar. No sería la primera vez que hay que remontar. No, pero nunca estuvo tan mal. Alguna vez, históricamente, había estado... No, nunca estuvimos tan mal. No, nunca estuvimos tan mal. Creo. Porque además siempre el gobierno de Uruguay y del Partido Coronado. Yo creo que eso fue consecuencia de, bueno, la saga de la crisis del año 2012, etc. Han pasado 15, 18 años todo eso. Ya es historia. Y la historia permite, entre otras cosas, que la gente compare. Y hoy me parece que hay una evaluación mejor del Partido Colorado que naturalmente hace 10 o 15 años. Absolutamente. Y hay una reconsideración de esos grandes líderes. Y hay como otra gama. Yo sé que con Amado siempre pica y otra. Pero también abre el abanico. No, no, pero es muy bueno que el partido tenga alternativas. Exacto. Y además la aparición de Talvi colma el reclamo que hay razonable de renovación de los cuadros políticos. Talvi es un hombre... Un joven. Digamos, joven. Sí, para Uruguay. Para Uruguay. Claro. Si somos como jóvenes. Claro. Está bien que sea. Es que es así, es así. Está bien. 50 años o joven. Bueno, pero además es más que joven es nuevo. Claro. Entonces, el partido tiene hoy, bueno, la certeza que da Sanguinetti. Sanguinetti es la tradición, es la gobernabilidad, es la experiencia, es la visión de Estado. Y eso me parece que es un aporte fenomenal. Que se da más allá de las edades, porque... Sí. Y además es un hombre que está renovado y que está con ganas de hacer cosas. Esto mismo que cuento del Facebook es una experiencia novedosa. Y, bueno, tiene la renovación que significa Talvi. Tiene la experiencia también que significa a Morín Valle, que es un senador muy importante. Y tiene la juventud, la renovación, el ala izquierda, digamos así, que representa a Fernando Amado. Claro, pero está bueno. Y yo creo que tenemos... A mí me gusta mucho el fútbol y a quienes les gusta el fútbol deben saber que no hay ningún equipo que ande solo con muchachos. Siempre se requiere un cinco en la mitad de la cancha que sepa mandar y que sepa parar la pelota o apresurar el ritmo, ¿no? Precisamente, Luis Valle decía una cosa muy interesante. Decía, en los años 60, ya, el mundo vive una gran revolución, una revolución de los espíritus, de las ideas. Y a las revoluciones no hay que apedrearlas, sino que nos tenemos que meter en el medio de ellas para que vayan más rápido, si es necesario, o para que vayan más lento, si es necesario. Y eso era una voz de la experiencia y creo que habla de que no alcanza con tener un cuadro de chiquilines, ni alcanza con tener un cuadro de veteranos. Ni dejarse llevar por el fervor. Bueno, el partido hoy está en una posición interesante, que está haciendo una linda mezcla de... Está bueno, está bueno porque además tiene que repuntar. Hay varios temas que no quiero que se nos vaya el tiempo sin tocarlos. Uno es el tema de este Consejo de Comunicación Audiovisual. Sí. Porque vamos a decir a la gente, tienen un correo de los viernes que pueden leerlo, con unas columnas continuamente renovadas y con la postura. Gracias por el aviso. No, pero está bien. Porque ahí fui a buscar cosas también. Pero en todo caso, eso es derivación de la ley de medios que se hizo. ¿Qué viene a ser este Consejo? Hoy es un intento de censura. Ajá. Porque lamentablemente el Frente Amplio sigue pensando con la mentalidad de mayoría parlamentaria de que puede imponer estas cosas. Ajá. Esto debió haberse integrado con apoyo de la oposición para que el Consejo Audiovisual se integrara con venia del Parlamento y por lo tanto con mayorías especiales. No. Se va a integrar solo con cinco personas que va a designar el Poder Ejecutivo. Que van a tener un enorme poder para meterse en el contenido de tu programa. Acá, es decir, no nos gusta Fitogalli y vamos a poner a otro. O el contenido tiene que ser tal cosa o el programa tiene que ser tal otra. El contenido es una forma de censura. Ojo, solo la dictadura se animó a censurar así. ¿Y esto en qué órbita funcionaría? ¿Dónde estaría? En la órbita del Poder Ejecutivo, lamentablemente. No es una institución como el Comisionado Parlamentario para las Cárceles. Ajá. Que es designado por el Parlamento y que actúa en la órbita del Parlamento. Va a ser una institución designada por el Gobierno y que va a actuar en la órbita del Gobierno. ¿Y no tiene nada que ver el Ministerio de Cultura? No, 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 van a tener que ver, pero es todo el Poder Ejecutivo. Y alcanza con que el Frente Amplio, con su mayoría parlamentaria, se ponga de acuerdo en cinco miembros. Y esos cinco miembros van a tener un enorme poder de administración y de censura. Entonces yo creo que eso me parece que es francamente inconveniente. ¿Y esto ya salió? Ya salió, ya salió. ¿Y no hay vuelta atrás? No, 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 no hay vuelta atrás. Y se le dijo al Gobierno, van por el camino de la censura. Y los países democráticos no pueden tener mecanismos de censura de prensa. Eso lo tienen las dictaduras. Ojo cuando los gobiernos se meten con la libertad de prensa. Ojo porque los países van por mal camino ahí. Es complicado, es un tema complicado, complicadísimo. Porque además creo que también tiene que ver con el tema económico, porque también tiene que ver con las publicidades. Claro, porque el otro día yo leía que la publicidad oficial, que siempre es tema de polémica en este país. Bueno, hay algunos diarios y revistas que se llevan una tajada de la publicidad oficial. Yo te pido que hagas una investigación con eso, porque me parece un tema interesante. Es como que se está usando la publicidad oficial para sostener algunos medios de comunicación. Y bueno, eso si siempre fue polémico, hoy es mucho más polémico. Hoy habría que revisarlo. Habría que revisarlo porque nosotros no somos uno de esos. Estamos quedando afuera. Y resulta que ya hubo aquel asunto de la publicidad de ANCAP con una radio en salto que no existía. Es verdad, es verdad. Y que eso provocó una investigación parlamentaria. Pero ahora estamos volviendo un poco a ese tipo de cosas. ¿En qué habrá quedado? Yo creo que hay que, ojo cuando los gobiernos quieren manejar un poco la opinión y quieren censurar o presionar. Porque es lo mismo. Una cosa es la censura, no publiques esto. Pero otra cosa es la presión vía publicidad. Claro. Y vía coacción oficial, publica esto otro. Claro. Y además, si no, no tenés publicidad. Y ya hay una campaña del gobierno para la convivencia. Todos hemos visto estos días una publicidad que nos quiere hacer creer que una chica se fue a vivir a Villa Serrana. Y en ese ambiente bucólico encontró la felicidad y que eso es bueno para la convivencia. Y que allí hay convivencia pacífica. Lo que no dice la publicidad es que en Villa Serrana ha habido una ola de asaltos y de delitos como hay en todo el país. Y entonces nos hacen creer que aparece una muchacha que habla de que se fue a vivir a Villa Serrana, que está todo muy bien y que por lo tanto es posible convivir bien. No, no es posible porque nos asaltan, nos roban y posiblemente nos maten a la salida del canal o a la salida de cualquier lugar. Porque Montevideo y el interior han dejado de ser lugares para convivir pacíficamente. Ahí me llevaste al tema de la seguridad y me llevas a un tema que me interesa mucho que es el nuevo código del proceso penal. Código del proceso penal que recién está aprobado y ya estamos reformándolo, cambiando cosas que parece que son sustanciales. Pero hay voces que dicen que este nuevo sistema penal aumentó los delincuentes en la calle y por lo tanto aumentan a la rapidez. ¿Qué es lo que está pasando? Si el ministerio le echa la culpa al código del proceso penal, el código del proceso penal a los fiscales. Es una cosa de locos porque aclaro, el código se aprobó por iniciativa del gobierno y lo aprobó la mayoría parlamentaria del gobierno. Si bien la oposición también votó parte del código, lo votó en general, pero el responsable del código es el gobierno. Entonces que el ministro del interior diga que la culpa es del fiscal y el fiscal diga que la culpa es del ministro, a mí, que soy un ciudadano del común, me parece una cosa inadmisible, ridícula. Estamos jugando a las escondidas, a la mancha. Son mis palabras, son mis palabras. Escuchar a Monomi parecía que el código lo hizo la oposición. Es como si fuéramos niños que estamos jugando a la escondida en la... Absolutamente, pero... No, no, somos un país que se supone que es en serio y no se puede admitir que el ministro le eche la pelotita al otro y al otro y al otro. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y todo para porque el ministerio venía escondiendo las cifras oficiales del delito como quedó demostrado. El código, de las pocas cosas buenas que tiene, es que le dio a la fiscalía también la facultad de llevar una estadística del delito y el ministerio tuvo que blanquear sus cifras, que las venía escondiendo porque la fiscalía también tenía las cifras. Ahora, no es culpa de los códigos o no, es culpa de los gobernantes, es culpa del ministerio, es culpa de un gobierno que no se anima a asumir que la policía está para reprimir el delito. Las explicaciones sobre el delito, a que son muy pobres, a que son muy consumistas, que es la nueva tesis, a que el narcotráfico nos pasó por arriba, a que... No, no, eso no existe más, porque los gobernantes no tienen que dar explicaciones, tienen que reprimir el delito. Claro, pero lo que pasa es que en vez de sacar a los delincuentes, sacamos la plata para que no tengan los delincuentes. Sacamos la plata, hubo una época en que como las cárceles estaban muy ocupadas, hace unos años, liberaron presos. No, señor, hay que construir más cárceles, no es liberar presos, ¿no? Y ahora es, ah, como asaltan en la calle, vamos a poner cajeros. Ah, no, ahora hay más delitos por los cajeros. No, no, no. Sacamos los cajeros. Por favor, terminemos con las explicaciones y con las excusas. La policía tiene que reprimir y para eso tiene que estar amparada, tiene que sentirse bien dirigida por el gobierno. No se siente. La culpa es del policía que no usó el chaleco antibalas. Caramba, lo mataron al policía y lo que tiene que hacer el ministerio es expresar su condolencia porque un servidor público murió en cumplimiento del deber. Hubo un caso del policía Wilson Coronel en una pizzería en Positos que dudó de dispararle al delincuente porque el policía duda porque tiene dudas de que lo lleven presos al policía. Y la reacción del Estado fue investigar al propietario de la pizzería porque estaba contratando en negro al policía. Una reacción infame. Es como rara. Cuando había muerto un servidor público. Y bueno, no, es una reacción infame la que tiene el gobierno. No defiende a la policía y la policía se siente indefensa. Ahora, pero vos sos un tipo que estuviste y que sabés, legalmente, ¿la policía tiene respaldo para actuar con leyes? Tiene respaldo, tiene respaldo, no es suficiente. Porque muchas veces se comenta eso. Hay que actualizar la legislación que refiere a la presunta legítima defensa del policía. Hay que actualizarla. Tampoco es cuestión de darle a la policía, bueno, el gatillo fácil, como se menciona. Pero con una policía bien entrenada, que no lo está, que haga práctica de tiro en forma habitual, que no lo hace, que esté preparada para usar la pistola o el revólver, que no lo está. Porque en la escuela de enseñanza de la policía se sacaron horas de entrenamiento táctico, de defensa personal, de gimnasia y de uso del arma, sí, 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 para darle horas a una formación en materia de derechos humanos a la policía. Yo estoy de acuerdo en que la policía tiene que tener horas de defensa de derechos humanos, de constitución, sin duda. Y de cómo actúan. Pero muchas más horas de entrenamiento táctico, de defensa personal, de uso de las armas. Porque eso es lo que en definitiva va a darle a la policía potestad, capacidad para actuar en un enfrentamiento con la delincuencia. Que es lo que el ciudadano espera. Y me van a matar porque nos tenemos que ir. Pero no, pero también uno ve en un montón de programas, que yo miro mucho, programas culturales y raros con las singularidades de Guadalumpur. Y ves que en todo el mundo se usan armas no letales, por ejemplo. Sin duda. Y acá no conozco de qué haya... No, 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 no. Si el ministro Bonomi fue a Rusia y dijo, bueno, iban a comprar unas pistolas de juguete para la policía. Las bandas armadas tienen ametralladoras, tienen armas largas. Sí, 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 eso sin duda. Y tienen todo tipo de... Y acá discutimos si tienen cosas en la... Acá tienen pistolas de juguete, pistolas de agua para que... No, es una cosa ridícula. No, no, por supuesto, pero... A ver, nos queda poco tiempo en el programa, pero queda poco tiempo para terminar con esto. Estamos en un año electoral. Hubo un politólogo que dijo que la inseguridad no va a influir en las elecciones. Va a influir mucho. Yo creo que sí. Porque la gente tiene temor y tiene motivos para tener temor. La gente sabe que el gobierno ha fracasado rotundamente. Han fracasado las políticas sociales. No hay políticas educativas. Para hacer una prueba de evaluación PISA, secundaria, anda a los esquives porque los profesores ocupan ilegalmente los liceos. Hay que terminar con este estado de cosas. Es un estado de falta de acción, de falta de energía, de falta de proyecto. A todo nivel. A todo nivel. A todo nivel. No solamente con la delincuencia, sino con la sociedad, con las políticas sociales. Y yo creo que el Frente Amplio está a punto de perder la elección. Y la gente tiene que ser consciente de que es posible cambiar. Nos quieren decir, ah, no van a poder gobernar. No, ¿cómo que no? Es posible que haya un gobierno de coalición. Es posible que haya un gobierno de cambio. Es posible que las cosas malas que ocurren empiecen a mejorarse. Con espíritu de consenso, pero también con resolución para hacer las cosas. Es lo que falta. Hay un gobierno como ausente, como que no existe. Y es posible. ¿Dónde está el presidente Vázquez que hace como...? Ah, no sé, capaz que recibió algún premio. Estará de viaje porque hace como meses que no aparece, que no dice, que no opina. ¿Dónde se vio un presidente desaparecido en acción? Lo último fue cuando nos impuso como símbolo patrio la túnica y la moña. Gracias, Tabaré. No, pero entre todos los digo que sí, sí, será posible. ¿Será posible Mujica de nuevo de candidato? Yo creo que es lógico que sea candidato a Mujica porque representa muy buena parte del Frente. Y es notorio que, comillas, los sectores moderados, que nunca lo fueron, porque los 70.000 funcionarios nuevos hicieron a costa de Astori, Astori tuvo que aceptarlo, ¿verdad? Más gastos, pero es notorio que están desapareciendo esos sectores. Entonces, ¿qué nos queda? El Frente duro nos queda. El Frente amplio, el más duro. Para mí es razonable que Mujica sea candidato. Es él quien los representa más. Es decir, si el Frente tiene entre Andrade y Mujica, me quedo con Mujica. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a... Sí, a una pequeñísima pausa. Ya volvemos ahí más día día todavía. Paramos.